Rectoría de la Universidad Michoacana solicitará más de 3.700 millones de pesos como base de presupuesto a gobierno del Estado para el 2015, ello dentro de la partida anual oficial que asigna el Ejecutivo cada año dentro de la Ley de Ingresos y Egresos del próximo ejercicio fiscal anual. El rector, José Gerardo Tinoco Ruiz, anunció lo anterior y dijo que esa cifra es la que en promedio gasta anualmente la Casa de Hidalgo. Señaló al respecto que ya será competencia del Congreso del Estado modificar la cantidad que se contempla en ese documento oficial en el apartado de instituciones autónomas, sea para aumentar el monto y que no sea reducida la cantidad. Admitió estar sosteniendo encuentros con el exrector y hoy gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero, ello de manera frecuente en su despacho en Casa de Gobierno. Con información de Teresa de la Torre, Voz, Maríacel Varela.